¡Suscríbete al canal! 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 Fuera. Toma, campeón. Toma, campeón. Eso es. Allí. Bueno. Hola. Ya que estoy, me voy a librar de ese también. Me quedé sin cohetes, ¿no? A ver. ¿Dónde estás? No hay tiempo. Debemos movernos. Venga. Coge ahí, botiquín, munición. Me he quedado sin chaleco ya, ¿eh? Venga. Vale. Me sigo, Sam. Ahí arriba, ¿no? Vale. Fuera, venga. Venga. No tenemos tiempo. Venga, venga. A ver. Fuera. Mira. Mira, mira. He visto un chalequito ahí. Uy, qué bien. Venga, Sam. Pon la bomba. Siguiente. La última bomba está aquí. Protágeme. Vale. A ti las ramadas. No las de esta torreta de ahí. Creo que dormiré más tranquilo. Vale. ¿Dónde está la torreta? Aquí. Ahí. Levanté. Ahí. Bien. ¿Dónde? Hay uno allí. Ahí. Venga. ¡El helicóptero! ¡Derríbalo! ¡Derríbalo! Vamos a ver. Ahí está el helicóptero. ¡A hacer puñetas! Vale. Vale. Creo que ha hecho punto control. Le diré a Hoyt que trabajas conmigo. Así te ganará su confianza, ¿ya? Aún así necesito la lista. Ya. Es verdad. Creo que sé dónde podría estar. Cerca de una colonia minera abandonada en el valle. Vale. Echaré un vistazo. No olvides sacarle una foto a los culpables. Muy bien. Resión completada. Por aquí no sé si habrá algo para coger. Garganta profunda. Vale. Por aquí no veo nada. Mira ahí, munición. Vale. Vamos a explorar porque seguramente haya restos de munición por ahí. Vale. La siguiente misión nos lleva a dónde? ¿A dónde nos lleva la siguiente misión? Aquí. Mira, estamos cerca de un puesto donde hay un este de caza. Que no podemos hacer. Vale. Pero antes de nada voy a dar un vistazo por aquí. A ver. Creo que necesito munición. Ahora mismo dinero es más igual. A ver si por aquí hubiera algo de munición. A ver, a ver, a ver. Pues tiene pinta que no. No. Nada de nada. A ver, la casa donde estuve era esta de aquí. A ver si por aquí hubiera quedado algo de munición. Nada. A ver. Batequín. Nada, ¿no? Nada. Vale. Bueno, venga. A ver. Miremos el mapa. Hay dos campamentos. Aquí hay una misión también. De esta vez se busca muerto. Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. Y vamos a hacer el encargo de la senda al cazador. Vamos primero ahí. al puerto deportivo. Costa perezosa. Viaje rápido. Bueno, ya aquí lo primero. Munición a tope. Recargar. Y no sé si me va a dar para un... Estoy tieso de dinero, eh. Que compro muchas cosas. Echale con tibarras. Perfecto. Vale. Ay, espérate que a lo mejor puedo vender... Tengo para vender cosillas por ahí. A ver. No, lo único que tengo son hierbas, un montón de ellas. Así que de momento no puedo hacer nada. No me lo puedo creer. ¿Otra vez el vecino con el taladro? No sé si lo oí de lejos. Joder, macho. Tiene otra hora aquí. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Una misión de caza por aquí? A lo mejor lo estáis oyendo. Espero que termine pronto, porque si no... Unos perros rabiosos están autorizando a los granjeros locales. Usan el lanzallamas que encontraréis en la zona indicada para matarlos. Venga, pues lo vamos a hacer. Nos da dinero. Caza con lanzallamas perros rabiosos. Vale. El objetivo está allí. Pues venga. Vámonos. Tengo para echarme... Vamos con la trituradora. Venga. Máxima velocidad. Voy a llevarme esta. Bueno, sí tengo un montón. Pero de las amarillas no sé si tengo. Voy a llevar esta. Ya oigo a los perros. Pero tengo que coger el lanzallamas. Si no, no me la dan por superada. Eh... Voy a dejar el RPG. A ver. Aquí tiene que haber un lanzallamas, ¿no? Vale. Venga. Ocho animales restantes. Bueno. Vale, ya vamos a lanzallamas. No. Espérate. Creo que la tengo asignado. Una misión de caza. A ver. Caza. Distinto cazador. La voy a asignar. Ah... Sí, las tenía asignadas. Vale. Aquí. A ver. ¿Qué me parece el mapa? Ahí. Ahí hay un grupo... Mira, mira. Un montón de perros hay aquí. Venga, que empiece el show. Vamos. Vamos, chavales. No me hagáis perder el tiempo. Joder. Vale. Ahí está entre cinco. Joder. Siempre se quema este hombre. Yo no sé cómo lo hace. A ver. No te vayas, chaval. Ven aquí. No te vayas. Espérate, que hay que recargar. Venga. A ver. Deja de la vuelta, campeón. Vale. A ver. Allí hay otro. No sé si le he dado. Sí. Sí, le he dado, pero le he hecho un ramazcado un poco. Vamos. A ver aquí. Recordad, chicos, que esto es un videojuego, eh. Os ecologistas, no os tiréis a mi cuello, eh. Que yo también tengo perros. Lo recuerdo. Vale. Eh. A ver. Dos animales recientes. Vamos a ver. Lo que pasa es que se han esparcido tanto que... A ver. Vale. Aquí están. Joder. Con el fuego. Puñetelo. Es una mierda. Lanzallamas. No me gusta nada por eso, tío. Vale. O venga. Llevo. No es otra. A ver si lo detecta. ¿Dónde está el perro que me falta? Allí. Vale. Vale. A ver. Por aquí hay algo interesante para coger. Vale. 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 Aquí no hay nada para coger. Vale. Vale. Pues lo primero que voy a hacer es quitarme el lanzallamas. Porque no lo quiero para nada. A ver si puedo volver a coger el lanzaguetes. Será aquí dentro en esta caseta, ¿no? Mira, uno haciendo rally con el coche que se le va. Vale. Eh... El lanzaguetes ha volado, ¿no? Por lo que veo. Jejeje. Cómo no. Bueno. Voy de munición bien. Aún no voy a usar el lanzallamas. Como voy, voy bien. Así que venga. La siguiente misión está muy cerca. Aquí. Objetivo actual. A ver, a ver, a ver. Vale, ¿y qué tenemos aquí? Me indica ese punto. Puedo bajar por aquí sin despeñarme, como una cabra. A ver. Ya pasa que estoy. Pinchacito. Para rellenarme. Ya tengo las seis unidades de vida, como podéis ver. Este es el sitio. Debo conseguir fotos de los cabecillas. Muy bien. Acercate al campamento minero desde el río. Vale. Despacito, eh. A ver. A ver. A ver. A ver. Me indica ese punto. Voy a ser agachado por si acaso Ah, tengo que seguir de incógnito, vale Recordad que tengo el traje Fotos de los cabecillas Entran en el campamento sin activar la alarma A ver, veamos por aquí Todo tranquilo Mira, ya hay dos, pero ninguno de ellos es el líder Digo yo que el líder lo mostrarán Con el típico icono amarillo que hemos visto hasta ahora en otras misiones A ver ¿Pasa algo si me tiro por la tirolina? No, no Vale, voy a andar tranquilo Sin tener a ver a sospecha Ahí hay uno Pero no me lo enfoca porque yo creo que está muy lejos A ver, estos dos puedo eliminarlos ¿Qué? No me quiero dejar soldados fuera A ver Con la eliminación múltiple es que no sé si pruebo o no pruebo, no Vamos a dejarlo por si acaso Vale, tengo que ir a esa torre, desde allí seguramente los veo Vamos despacito A ver, nuestro rollo El traje es lo que nos permite pasar desapercibido Por aquí estuve, cuando estuve explorando un poco la isla Estuve cogiendo los cofres y eso Recuerdo haber pasado por aquí Pero claro, no había guardias entonces La misión no estaba activa Tengo que mandar dinero a casa Desde aquí lo veré todo bien A ver Solo está este Pues amiguete O si acaso Vale Cogemos el dinero Vale Cuidado que viene uno ¿Vas a subir o no vas a subir? No, sube Vale, saco una foto de la reunión Vale, ahí Foto hecha Es la lista de conspiradores Tengo que hacerme con ella Vale Debo hallar algo para volar esa camioneta y que no escape Un lanzacohetes ¿Dónde? ¿Dónde puedo encontrar un lanzacohetes? A ver Si por aquí hubo un lanzacohetes Que lo necesito Mira, no me lo he traído, macho Y no sabía que lo fuera a necesitar Pues acaso No quiero dejar tampoco A ver Mira, un lanzacohetes Cambiamos el lanzallamas Y me llevo esto A ver Tengo que volar la camioneta, ¿no? Espérate Espérate un momento A ver si me puedo quitar a este Joder, que se van Tengo que... Pero, eso ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno Vale, venga Vamos a meternos aquí De momento Vale De momento Cuidado Está tirando a las naves Bueno Me he quitado los dos Tengo que Tira pepinazón, ¿no? Que soy yo aquí Fuera el arma Traído, dice Sé que no soy Quien crees que soy Fuera Aquí un francotirador No va a venir De verlas ¿Dónde está el golfo? ¡Ajá! Fuera Vale Tengo uno más Vale Todo tranquilo, ¿no? Venga Vale Vamos por aquí A ver Ahí llego De un salto No, pero a lo mejor Puedo tirarme ahí No lo sé ¿Dónde hay una tirolina? Que me deje un punto De agarre mejor A ver ¿Por ahí puedo pasar? Sí Por aquí Vale Aquí puedo ver por eso ¿Eh? No hay ninguno más A ver ¿Qué hay aquí? Venga Venga No, munición Vale Viene nuestro ser ¿No? Vale Pues que venga ¿Dónde está ahí? Venga Toma, campeón Fuera Que te quita Que te quita Que quede quieto Vale Vamos Seguid subiendo Cuidado ¿Dónde? Vale Cuidado Fuera Recarga rápido Que me enchufa con el cohete Vamos Fuera A ver No sé Que está haciendo Que no usa la tirolina ¿Qué has hecho, tío? A ver Joder ¿Cómo se le va a la almendra, tío? Aquí me voy a soltar un poquito antes Además No Pero hay un chalequito Que me viene de perlas De perlas Vale Vamos a cambiar al salvaje ahora Eso es Esto también no va a venir bien Vale Ahí está la lista Esa lista hay que cogerla Esa lista Efectivo Toma Vale Qué puñetas Más gentuza por aquí No Mira Granuevas Un botiquín Bien Mira Munición Genial Recarga Recarga munición Bien Hay una alarma que está sonando Vale Una alarma que está sonando Ahora voy a ir a Tirarlas A ver Por aquí gentuza Nada La alarma Para hacer puñetas Fuera Cuidado que puede haber gentuza por aquí He hecho la ahí Vamos a tirar unas granadas Venga Venga Están ocultos por ahí Vamos a movernos Gracias pepinazo Que pepinazo Debe haberte Campeón ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Pura! ¿Ya está? Joder Aquí todo se prende ¿Eh, macho? Venga A ver Dame la listita De esa campeón Esto no tiene buena pinta Tengo que salir de aquí Pero recarga, hombre Vamos a movernos Toma Vamos a cubrir la Otra guardia Vamos a reírnos ahora Desde lejos ¿Eh? Ahora desde lejos Nos reímos A ver Hay uno lanzándome cohetes ¿Desde dónde? Vale Te he visto Campeón Sigue tirando cohetes Desde ahí Fuera ¡Cuidado! ¡Uf! Ese cohete La virgen ¡Eres un puto traidor! ¡Todo traidor! ¡Nos ha venido! ¡Déjame albandar! ¡Bana! ¡Dia, quiéntame! Toma 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 El coche es cubierto Vale ¡Joder! Ese coche de ahí ¡Ay! Si noto con munición, tío A ver Fuera No voy a subir al vehículo hasta que no limpie esto ¿Dónde están? Están tirando pepinazos, pero es que no Fuera Fuera Vale, te he visto Este era el golfo Fuera A ver ¿Era alguno por aquí o no? Fuera Es que hay una alarma que está sonando y hasta que la alarma no se pare Fuera alarma Que hay un capullo ahí Y no tengo munición Nah, me voy a tener que ir y no voy a poder acabar con todos A ver, ¿puedo tirarme por aquí? A ver si por aquí me puedo tirar Sí Sí Venga, vámonos Ahí os quedáis que me queda sin munición Para mataros a todos Por aquí Vale, venga, vamos a Tito Usa el traje aéreo Déjate caer Abre para caídas Eso es Eso es Perfecto Me gusta el título de ese carácter profunda Se lo pondré Capítulo Tengo la lista Kutz Avizaré a Hoyt Habrá una reunión Métete en el personaje Y preséntate en la entrada de su complejo Vale Tenemos que ir al complejo de Hoyt, ¿no? Vamos a ver Echemos un vistazo El complejo de Hoyt Que está Que está Que está Que está Ahí Muy lejos no estamos Pero voy a hacer un momentito Un viaje rápido aquí Para terminar de hacer la misión esta de Se busca muerto Granja del chico tozudo Vale Vamos aquí Lo primero Vende todo Vale Tengo 600 Espérate, espérate Munición Recargamos el inventario Vale Perfecto Aquí hay una misión de se busca Que vamos a hacer Granja esta del chico tozudo A ver Que está Por aquí Por aquí Por acá A ver Honra la tradición Rakyat Usa un cuchillo Para matar A dos francotiradores Que están asesinando Aldeanos Desde una torre O sea Por ellos Dos francotiradores Eh Voy en el coche Venga Vamos al coche Cógelo No sé si nos dará tiempo También el capítulo De hoy Hacer un campamento Quisiera hacer un campamento Bien Vale Vamos por aquí A ver ahora Vamos a bajarnos un momentito Ir a pie Por si sale hierbas Que tengo que coger hierbas amarillas Hay que hacer que tengo pocas Aquí he visto Vale Y es que desde aquí Puedo hacer Tirarme directamente Y planear A ver Claro Están ahí abajo Vamos a ver Aquí Cuidado Vale Vale Hay que acabar Con los francotiradores Con el cuchillo Ya los estoy viendo por ahí Vale Vale A ver Vale Allí hay uno Que es ese de amarillo Son todos francotiradores A ver Los únicos que tengo que matar Con el cuchillo Son los que tienen el símbolo Vale Allí veo otro Vale Este va a ser el primero Que me voy a quitar del medio Vale Vale Me falta por detectar Uno De los de amarillo Vale Al menos hace sol Al menos hace sol Al menos hace sol El perro le tengo que tener controlado Vale Ese debe ser el otro Efectivamente El perro me lo tendría que quitar A ver si le puedo dar con el francotirador Sin que siempre el otro Ya sabes lo que necesito Una buena cama Venga Vámonos O sea que va a chillar el perro Cuando el perro dispara Bueno Bueno Vamos a probar No se entera nadie Vale Perfecto Vale Aquí hay dos Este medio Lo tengo que enterar El primero Vale Ahora he visto el cadáver del perro Todos estos Han muerto Todos estos Y es un perro Nada más Vale Fuera Vale Tengo que Distraerlos Quiero una piedra No puedo creer Que él gane más que yo A ver Se le da la vuelta ¿Eh? Por Dios Cuidado Por alias Vale Hay uno que se Encontrate al asesino Ya Códete aquí Espero que no llueva Cuidado que está mirando Cuidado Vale Aquí estamos cubiertos Tranquilos Echamos una cura Ay que no tengo Vale espera Las hago en un momentito Fuera Cabrón Voy a flanquearle Joder que tiros pega Creo que solo queda él Vamos a ver si le puedo pillar De prevenido Sí No me ha visto A ver si puedo entrar por aquí Y pillarle por la espalda No No hay hueco ¿No? ¿Dónde estás? Estás ahí subido A ver si le puedo extraer Tiene una piedra Ahí No va ¿no? Si puedo guardear por aquí Lo más normal es que me caiga No He podido pasar Vale Le tengo de espalda ya No sé tarde Bueno Vale Eh Ya no queda ningún guardián ¿No? Vale A ver Tú tenías algo Pasta de dientes Pasta de dientes Vale Vale Bueno Pues otra misión que hemos hecho Mira estamos cerca del campamento Pues sí lo vamos a hacer ya Y despedimos el campamento El campamento está allí Vale Vale Puedo subir por aquí Vale Parece que sí 300 metros ¿no? Vamos a echarnos una poción de velocidad Mira aquí hay dos guardias Lo voy a pillar por espalda Sin este trabajo No me valo de llevar una vida normal No Debe de que sea Y aquí tenemos un cofrecito de estos Que me llevo también Y un par de hierbas verdes Que no vendrán bien Ahí vamos Que por lo tanto está cerca Vale 130 metros A ver Vale Tenemos vista ¿Dónde me puedo situar? Para verlo todo bien Debe aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos? Vale Una alarma Ahí hay un francotirador Que es el primero que me tengo que quitar Ahí abajo tenemos otra alarma Vale Un camión Guardias pesados todos Mira Ese va a ser el primer objetivo Y esa alarma también Bueno Pero están bien concentrados Lo bueno que tiene Tengo que evitar que toquen la alarma Vamos a empezar Con el francotirador A por ese tirador que hay allí Aprovechando que está Mirando por los prismáticos Perfecto Perfecto Vale Marc Mira Esa alarma Fuera Vale El problema es Márcalo Pero no le dispares El problema es esta alarma De aquí abajo Mira Ahí hay uno Que a lo mejor Perfecto Esa de ahí Y esa de ahí abajo Vamos a buscar otro ángulo de tiro Mientras tanto recargamos Genial ¿Lo que es? ¿Qué es tu mano? Fuera Bueno Pues ya que estoy Me llevo tu pie Vale Mira Desde aquí Mejor vista tengo todavía A ver Ese tirador Lo puedo tumbar Ahí tengo la alarma Y otra alarma Tiro Vale A ver Quedan Tres Cuatro Cinco Mira El blindado Que está solo ahora Perfecto Y se entera A ver Ese es que Si le doy la pierna A lo mejor no lo tumbo Mira Estas de espaldas Es que si disparo la alarma Ahí debo tirar con un cohete Solo quedan tres y cuatro Solo quedan estos cuatro ¿No? Bueno Pues a cohetes Justo tengo dos Vamos a tirar Primero uno Ahí Perfecto Y el que queda Es para ti campeón Sí, sí Corre, corre Que te lo llevas ¿Queda uno, tío? Queda un guardia, macho Vaya putada, tío Espero que no toque la alarma Si no Me va a joder bien, eh Y no tengo ¿Dónde está el guardia? ¿Qué falta? ¿Dónde está? Cambiando Lo bueno es que no sé Por dónde le ha venido el disparo Ah, vale Te he visto ya Perfecto ¿Queda otro más todavía? No, ya está Queda para eso Vale Me quito la experiencia Por cierto, ahora echamos un vistazo A las habilidades Vale Que me faltaba una Nada más Creo Por coger Aquí tengo un punto Completo del requisito Que es Requiere bajas con ametralladora 6 de 10 Vale Estas las tengo todas Estas también las tengo todas Pues nada Tengo que hacer bajas con ametralladora Venga Vamos a tirarnos Un buen salto No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado, tío Ha hecho una cosa muy rara Porque no me ha dejado ni darle el salto No sé Cosa muy rara A ver dónde me he situado ahora Imagino que en el mismo campamento Total, estaba ya aquí Sí Vale Vale Vamos a vender esto Tengo el dinerito Vamos a comprar munición Y un chalequito, ¿eh? Un chalequito Consumibles Chaleco Vale Vale Mira Tenemos aquí Tarjeta de memoria Muy bien Tengo terminada de explorar este campamento Que no lo había hecho Esto me lo llevo Hay una misión de caza aquí también, ¿eh? A ver A ver ¿De qué es? ¿Qué dice la misión de caza? Dos osos han devorado a un granjero local Usa las copetas que encontrarás en el lugar del ataque Para acabar con ellos Bueno Vamos a mirar Primero a ver si hay munición O cositas para coger por aquí Aunque bueno Recarga yo la munición Por lo menos los diamantes, ¿no? Los tesorillos esos que haya A ver Aquí me dice que hay uno Pero va a estar arriba Aquí Me dice que hay uno Concretamente Aquí estás Vale Fistiche del tiburón Nada por aquí Vale Por ahí no hay nada más Esto lo tengo ya todo explorado ¿Cuántos campamentos me quedan? Mira, hay una reliquia muy cerca Aquí Pues me queda por Dos campamentos Dos campamentos Que ya lo vamos a dejar para acá Para el capítulo del próximo día Ahí dentro debe haber Espérate Vamos a coger esta reliquia Ya que estamos Porque me faltan muy poquitas reliquias Ya para cogerlas todas Lo que son los coleccionables Los tengo prácticamente todos Vamos a subir por aquí Vale A ver Sube Vale Yo creo que tenemos que subir por ahí Eso es Venga Aquí Ahí dentro está la reliquia A ver Un poco de luz Bueno, aquí está el cofre Lo lo habíamos marcado La reliquia está aquí Mira, hay munición Ajá Ahí veis la reliquia Una reliquia de tiburón Vale ¿Cuántas reliquias llevo? Me deben quedar muy, muy poquitas Por coger A ver A ver reliquias Mira, me queda la 19 Está la 19 La 48 seguramente es la que haya cogido ahora La 79 La 81 La 108 4 reliquias Me queda Vale Cartas de los perdidos Ya las tengo todas Y tarjetas de memoria Me faltan La 19 La 20 De los dos campamentos que faltan No, la 20 la tengo La 19 me falta Del campamento que me queda Vale Correcto Bueno, pues lo llevamos muy, muy avanzado todo Muy, muy avanzado Está saliendo una partida redonda Ya digo La lástima es que La verdad es que la serie No está teniendo Mucha aceptación Hay veces que De verdad que no sé Cómo entenderos Con el tema de la serie Que traigo al canal Porque algunas Que yo creo Que no van a tener demanda La tienen Y las que creo Que pueden funcionar muy bien Luego resulta Que me como un mojón Así que nada Bueno Pues en este punto chicos Vamos a dejar el capítulo de hoy Seguiremos el próximo día Con la historia Con la entrevista Que vamos a hacer con Hoyt Mira, aquí tenemos Una misión opcional Y aquí tenemos Un encargo de entrega Vale Seguiremos el próximo día Pues Desde este punto seguramente Para hacer ya La misión que nos queda De Vernos cara a cara Con Hoyt A ver cómo Se desarrollan los acontecimientos Bueno En parte nada más Mandaros un saludo amigos Cuidaros mucho